Saludos a todos los compañeros, gracias a Dios, bien, hemos ya, bueno, el día de ayer iniciado el tercer microciclo, ha sido muy satisfactorio, bueno, diferente, un nuevo desafío, la primera semana con muchas pruebas, muchos exámenes, evaluaciones de campo, trabajo más individualizado, la segunda semana ya hemos iniciado con algunos trabajos en pequeños grupos, de seis, de cuatro, cuarteto, tríos, cuartetos, sectetos, y bueno, ya esta semana se puede decir que estamos trabajando ya a pleno, de una manera integrada, siempre con todas las precauciones, con todas las medidas de bioseguridad, al momento de llegar, al momento de iniciar los entrenamientos, al momento de hidratarse, al momento de después de bañarse, de irse, pero bueno, creo que ha sido satisfactorio, el grupo ha respondido muy bien, hemos obtenido gratas sorpresas, ¿no?, en la parte física, porque la mayoría de los jugadores, por ejemplo, han bajado de peso, algo normal, ¿no?, han estado trabajando mucho en la parte aeróbica, mucho trabajo aeróbico, y eso hace que el cuerpo consuma mucha grasa, se han cuidado, ahora el jugador es más profesional, cada vez se ha profesionalizado más, se preocupa más por su cuerpo, por su estado atlético, y bueno, en la preparación física que hemos hecho en estas dos semanas y estos dos días, ha sido muy satisfactorio y muy buenos los resultados. Al 100, ¿no?, en la parte física vamos a estar al 100%, como te digo, ha sido un receso largo, donde los jugadores hemos monitoreado de muy cerca todo lo que han hecho en toda la transición, en la primera etapa de transición donde no había la incertidumbre, estaba la incertidumbre, se reanudaba el torneo, la segunda etapa de transición que fue más larga, que fue cuando ya se suspendió el torneo, y bueno, ahora nosotros tenemos la ventaja que mantenemos prácticamente un mismo plantel, entonces eso hace que, digamos, no arrancamos de cero, mantenemos el mismo plantel, se hizo una transición, ahora se está haciendo una preparación para una temporada que no son solo 14 partidos, una liguilla, recordemos que la temporada dura prácticamente 10 meses, puede ser hasta fin de mayo o mediado de mayo, entonces estamos haciendo una buena preparación y trabajamos para llegar al 100%, ahora hay algo que es importante, que la parte futbolística, el ritmo de competencia, que solo te lo da jugar, va a costar un poco, ¿por qué?, porque la transición ha sido larga, en ese sentido la falta de partido de fogueo para hacer, nos va a pasar una factura a todos los equipos, entonces en ese sentido, si siempre estaba el viceversa, yo digo que los equipos se empiezan a soltar a la tercera, cuarta, quinta jornada, ahora va a estar también bien marcado, ¿no?, porque vamos a hacer muy pocos partidos de fogueo, poco o nada, ¿no?, entonces no se puede viajar, no hay actividad de segunda división, ni liga mayor, entonces más que jugar entre nosotros algún colectivo y que podamos hacer algún colectivo, no sé, a lo mejor Real de Mina, alguno de los equipos de acá cerca, va a ser difícil y va a costar agarrar ese ritmo de competencia. Yo lo miro bien, ¿no?, es muy sensato, estamos reduciendo la cantidad de partidos, estamos reduciendo los viajes, estamos optimizando la economía, entonces creo que en ese sentido es muy acorde a la circunstancia que se está viviendo, muy sensato, yo me imaginé que podía ser algo así, entonces creo que es una buena iniciativa, me parece bien que no tenga que ser todo el año, a lo mejor en enero o en diciembre se evalúa, se hace un análisis de los resultados y también dependiendo de la evolución de la pandemia, en el país se pueden tomar algunas decisiones para volver a un torneo en todo el país o seguir con el mismo, hasta terminarle la apertura y clausura toda la temporada, pero creo que me parece bien y muy razonable, muy sensato.